A ti, virgencita, mi guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente que México entero te brinda sonriente y quiero decirte lo que tú ya sabes que México te ama, que nunca está triste porque de nombrarte el alma se inflama tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe eres nuestro orgullo, mi México es tuyo tú guardas la llave que viva la reina de los mexicanos la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas por patria nos diste este lindo suelo y lo bendeciste porque era tu anhelo tener un santuario cerquita del cielo yo sé que en el cielo escuchas mi canto y sé que con celo nos cubre tu manto virgencita chula eres un encanto mi virgen morena, mi virgen ranchera eres nuestra reina México es tu tierra y tú su bandera que viva la reina de los mexicanos la que con sus manos sembró rosas bellas y puso en el cielo millares de estrellas